Muy bien, buenos días, abocados a la comunidad, venimos a, todos los días nosotros en el Centro de Salud tomamos pruebas de VIH y damos la consejería, porque estamos preocupados acá en el Centro de Salud de la población de Caldecao y otras poblaciones que están viniendo de otras zonas o de otros departamentos donde estamos encontrando pruebas rápidas positivas. Tenemos ahora pacientes, estamos llevando Santa Rosa, y nos preocupa, ¿no? Más que todo por las zonas, en cada una zona donde están las pacientes. ¿Cuántas personas están trabajando en esta campaña hoy? Ahora tenemos el apoyo de la Secretaría de Salud de Salud, tenemos a las obstetrices, cuatro obstetrices que nos están apoyando. Proceda el Día Central, el Día Mundial de la VIH. ¿Se puede explicar el procedimiento que estamos utilizando aquí? Lo que tenemos nosotros a la mano, y es muy fácil, es una prueba rápida de VIH y de sífilis a la vez, porque estas enfermedades se transmiten por relaciones sexuales, ¿no? Entonces, en gran porcentaje. Las otras células verticales, la otra a través de aguja, u otras funciones de salud. La prueba rápida no lleva ni cinco minutos, el resultado, más o menos, el máximo de entrega es en diez minutos. Solamente la persona se repite tomarle una gota por cada inserto de sífilis o de VIH. Ponemos el reactivo, que son dos gotas por cada uno, y esperamos de cinco a diez minutos para ver un resultado. ¿Recomendaciones para prevenir? Bueno, es tan fácil decirlo y es tan difícil para las personas hacerlo, ¿no? El condón, ¿no? Tener una sola pareja. Bueno, por ahora estamos bien, tenemos una niña de diecisiete años que tiene VIH con prueba rápida, todavía falta confirmar, pero podemos observar que si tiene diecisiete, más o menos, ella empezó tempranamente sus relaciones sexuales y son las adolescentes, ¿no? Las que están, por ahora encontramos siempre mayores de veinte, treinta. Tenemos una adolescente con VIH. ¿Es el único caso? ¿Hay otras estadísticas? Tenemos ya, a ver, un joven en Nuevo Catacauce, del año 2014. Tenemos una adolescente, bueno, ahora ya tienen, son gemelas, estamos en seguimiento con ellas. Hasta la fecha las gemelas están negativas, pero sí los pares están positivos. Es el Nuevo Catacauce. En Guatemala, que es la zona que más me preocupa, ahí sí tenemos tres pacientes de VIH. Es porque ustedes saben que en esa zona, ¿no? Se encuentra, eh, donde se reúnen todos los homosexuales, ¿no? Porque allá hay un lugar, ¿no? Que es el Grillo, creo, se llama, y entonces todo frecuenta bien. No solo de acá, de Piura. Y hay personas que, perdón, de Piura que vienen y se infectan o infectan a las personas que están acá. Supuestamente las personas que tenemos en Catacauce, están yendo poco a poco a nuestro centro de salud. Siempre está la población, ¿no? Que interviene con la mirada, ¿no? Si vemos a un centro de salud, todos van a voltear a mirarlo. Y ellos, lógicamente, tienen un poco de timidez o de vergüenza ocurrir donde unos son. Pero todavía no, ustedes saben, todavía en Perú no tenemos la libertad de poder no voltear a mirar a la persona. Y eso hace de que ellos no se acerquen a nosotros. ¿Qué se está haciendo con esto? ¿Ustedes están haciendo un trabajo en seguimiento? Estamos en estas campañas. Poco a poco, a través de otros pacientes que tenemos homosexuales, estamos invitándolos. Ya tenemos varios, tenemos 9, 10 que están yendo periódicamente cada 3 o cada 6 meses a tomarse una prueba de VIH. Si tenemos un homosexual positivo, ¿no? Tenemos de otra zona que viene a vivir también de Castilla para acá. Tenemos ahorita una madre que ha relacionado a la luz y tenemos también de 17 años que estamos preocupados porque inclusive la hemos ido a ver y ella se está mirando. Lo que nosotros pedimos a la población es uno. Yo sé que es un miedo, ¿no? Tomarse una prueba. No siempre acá cuando ahorita tomamos nos dicen, es miedo, ¿a qué tendré? Sino miedo a la uva. Pero también detrás está el miedo de las relaciones que hemos tenido antes con diferentes parejas y eso se dice. Chocarse con una pareja no sabemos qué historial trae de atrás. Es importante que cuando tengamos una pareja nueva, pues no averiguar lógicamente el historial, pero hay que saber y prevenir, ¿no? El condón es el único consumo que tenemos para poder protegernos de relaciones en una fiesta, ¿no? Ahora los chicos van, piden con todo. Es fácil decir, pero hay todavía adolescentes. Tenemos un trabajo harto todavía con el VIH y la cifra y eso nos preocupa acá porque antes no teníamos paciencia. Ahora sí tenemos frecuentemente. Tenemos cifra y VIH y eso nos está preocupando. Pueden y pedirles a los padres, a las madres que cuiden a sus adolescentes, ¿no? O sea, ellos están teniendo uno por curiosidad y la otra por el tema de enamoramiento y todo eso. Están teniendo relaciones muy temprano, pero bueno, tienen que usar condón. Tienen que usar condón. Bueno, y a los hombres o mujeres que tienen relaciones esporádicas o en reuniones o en una reunión, lo único que quede es fijarse con condón porque el VIH está aquí. Y ya no la población homosexual, la población homosexual se cuida. Acude a tomarse pruebas rápidas de San José, ¿no? Para que los homosexuales no nos dejan acá el catacombo. Pero las que nos estamos contagiando somos las que estamos en casa. Y las que tenemos ahorita, tenemos una mujer de Guatemala, donde están dos niños, una mujer que está abajo y una persona que antes no se cuida. Entonces, está aquí, ¿no? Está en forma doméstica, ya no está en la población vulnerable. Está aquí con nosotros. Bien, muchas gracias, muy amable.